¿Cómo se convierte un producto en tendencia dentro del mundo de la red? Pues en la ponencia de hoy hemos estado viendo cómo se convierte un producto en tendencia dentro del mundo de la red, sobre todo a través de las bloggers, que son las nuevas grandes influencers o incluso se las denomina iconos de estilo. Entonces hemos visto a través de 10 puntos, de una manera muy resumida, cuáles son los motivos que llevan a que un producto eclosione dentro de la red, adquiera una visibilidad y al final lo que buscan muchísimas marcas es que se amplíe ese punto de venta y que se convierta en un hit aunque sea por un tiempo muy corto porque como sabemos a día de hoy las tendencias cada vez tienen una perdurabilidad menor y igual que llegan también desaparecen.